. Mucho el Nocturne. Está guapo. Sky, dirías… Draft gapeada de Bilibili. Pero de manual. Sí. Es muy difícil también tener impacto contra sus carries. Quentin dice que sí. No ilusionan. No? No me jodas. No está mal. ¿Cómo que no ilusiona? Pero si vamos ganando en oro en tres… Hostia. Esto fue la de manual. Y a estas cadenas, muerte. Lo acabo de decir hace… ¿Cuánto? 15 segundos, ¿no? Hostia. A ver, Ibai, ¿puedes decir algo bueno de Bilibili? A ver si… No, no. Pero saben que Alistar está ahí. Deberías saberlo, ¿no? Claro que lo sabes. Se acaban de enterar. Qué bien lo ha jugado. Qué mal ha jugado Miki. Joder, pues lo saben. No lo sabía. ¡MIGAaaaaaaaaaay! Lo ha jugado fatal Miki. Sí, pero ahí no flashe. Tío, que no puedes entrar con un nuevo W. Alistar, tío. ¡MIGAaaaaaaaaaay! Es que esto es de primero, tío. Coño, se juega Alistar contra él. Por eso, por eso. El Scarner va por delante. Sí, sí. A mí es que el Scarner me parece tan bueno, loco. El puto Scarner es en serio. Que sí, que el combo está guapo, pero… Coño, tradear Oriana por Jax Scarner es de tener la polla gorda, eh. Es que es loco lo que ha hecho G2, eh. Vamos a confiar en el combo, va. Venga, Miguelito, coño. Venga, va. ¡Despierta, hijo! Encima, Billy ha metido counterpick en su por encima, tío. A ver aquí, eh. Esto lo pierde. Me cago en mi puta madre. Pierde en el Krab. Tenemos la Copa Kerr en este momento. Un par de… Cuidado de aquí, que no corten restos. Bien, vale. ¿Cómo va la misión? Es verdad que… Lo ha puesto Canekro desde el móvil. Qué hijoputa con sus bursos. Ahora se lo paso. No, pero es verdad que Jaique está un poco en modo Reven cuando juega a jungla, ¿no? Sin gankear y critica al tornillo que le deja solo. ¿Eh? Pues nada, ya vas jodido al de Char. Jodido. Nos están… Nos están domando, eh. Vamos a ver si luego… La prioridad que G2 le da al combo de nocturne Oriana… Tiene que tener ulti Jaique. No, pero no tiene ulti Miguel. Me cago en mi puta madre. ¿Qué, tío? ¿Cómo no puede tener ulti aquí, tío? En el minuto 10, casi 11. No sé si puede pelear. De hecho, on es 7. ¿Qué cojones hace Miguel? Claro, es liado. No tiene ulti Miguel. ¡Ya, has casio eso! ¡Se ha equivocado con el combo, Miguel! ¡Pero por culo, tío! No me jodas. Llega ahora la paranoia. Cuidado con Hansama. La ultimate no es la mejor del mundo. La ultimate… Le hace cosquillas a Shun. La ultimate le hace cosquillas a Shun Kz. Madre mía, toma. Toto, pa' fuera. Flash de él. Y ahora aquí el… ¡No tiene flash! ¡Venga, venga! Una para Caps, coño. Vale. Y el Jax se lleva torre abajo. No está tan mal, eh. No está tan mal, eh. Ah, vale, hay un TP. Hay un TP. No está tan mal la jugada, dentro de que ha sido mala. O sea, nos podemos agarrar a esto. Y aquí Miki pilla 6 en la siguiente oleada. Que si pierde, no creo que lo lean. Y si ganan, tampoco. ¿Esta es buena, mellado? Vamos a ver. Cuidado, Konon. Está llegando Skarner. Cuidado, la grúa, la grúa, la grúa. Hans Sama tenía flash. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué no flasea? Pero aún así, aunque flasee. Se pone igual. El Skarner le sigue. Ya estaba mal la jugada. No, 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 no. Sí, cabrón. Skarner, flasee y grúa. Claro que sí. Tienes una que flasea que estaba muerto. Sí, flaseala, eh. No le mata. Da igual. Es que no tiene que pasar eso, mellado. Es que no tiene que estar ahí. Es que no tiene que pasar eso. Es que da igual. O sea, que luego no flaseéis a nadie de vida. Es que me cago en mi puta madre. La wey de topaxe. Tenemos. Tenemos a dos tíos tremendos, que son Mickis y Jays, que se están pegando un paseo. Están haciendo el Camino de Santiago. No hacen nada. No hacen nada. Por Dios. ¡Bien, ahora! ¡Buena, Miguel! ¡Bien, el cojo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Había que decirle algo así. ¡Vamos! Había que decirle algo así. Corazones para Mickis, coño. Te han peñado y se me cao. Mira qué paseos están pegados. Se han matado, cabrón. Es que ha dicho cinco segundos antes. Bueno, pero se han pegado el Camino de Santiago. ¿He mentido o no? Pero ha salido bien, ¿no? Sí, claro. Pero igual, quien sabe el Camino de Santiago, llegas y vas a la catedral de Santiago. Dragón para G2, eso sí, Eva. Dragón para G2, Heraldo, que se va a quedar billy billy. Se acabaron las plantas. ¿Por qué cojones priorizamos tanto Nocturne y Oriana? Claro, Oriana first pick para intercambiarlo por Jaxxos, carne. Sí, el problema es que esta lectura, si la tienen hoy Reven, la van a tener durante toda la serie. Hostias. Cuidado con el combo, Broken Blade en problemas, está muerto. Y esto es el problema porque les has visto ir hacia abajo. Sí. ¿Lo has visto al Aleblanc y al NAR? Perdón, al Aleblanc y al Aleistar en un ward que había en medio. De hecho, sigue ahí. Cuidado. No, no. Sí, el alma... Ah, perdón, no lo he visto. No me he dado cuenta. No, no digas alma gesteca, negro tiene broma. Vale, viene el templo. ¿Panana ya? Lo están viendo, lo están viendo, lo están viendo. Va, 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 va. Bien, 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 bien. No. No, pero no es a Mordone, de miedo. Esto es una aliada histórica. Cuidado con Broken Blade. Este mini NAR tiene que gastar el destello. Doble plaza ahora. No es buena tampoco. Uy, qué última es malo. Qué ulti de mierda. ¡Estás dando al muro, Kansama! ¿Estás bizco? ¿Qué te pasa, tío? Joder. No había estado mal al principio. Ya se han ido todos a un poquito. Pero, ¿cómo puedes tirar esa ulti? Es que, a lo mejor, si G2 hace first pick de Skarner y luego me adapto yo jugando con LeBlanc… Vale, pero entra Miki solo, la onda de choque es buena. Cuidado ahora, la paranoia, gasta la ultimate. Distinto, asesino, el que aguanta. Viene Broken Blade, lo acaba matando. Es un uno por uno en la jugada. Cuidado con Kansama, tiene que gastar el destello. Yaga Caps también, pero no puede apoyarle. Kansama se muere. La kill se le ha quedado la lista, por lo menos. Y esto es Nashor. Pero esto es Nashor porque ha muerto Jaik. Y ha muerto también Kansama. ¿Dónde ha muerto Kansama? Y Miki… Kaba, Kaba. El counter pick que te ha metido con Aristar al final ha molado mucho. Y encima va muy bien contra toda la combo. Sí. Y ha tenido un early game muy tranquilo también. Es que son dos carries inmóviles, más NAR, que quieras que no tiene mega, también es un buen objetivo para pillarle con el combo. Y esa es otra, claro. La composición de Bilibili va bien contra la de G2. Es un poco las dos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y escala es mejor que tú también. Al menos con Jax y Kaisa, desde luego, yo creo que Bilibili no te dice que no han escalado. Escalan muy bien, sí. Y ahora se esperan a que resucite él. Acaban el Nashor. Y esta partida va a ser nada. Y al dragón. A pensar en la siguiente. Ken Crow, tú si fueras el coach de G2, ¿qué le dirías? Sí. Y aunque mates, pierdes. Porque ya hagas todo. Mira, ahí está el padre de Caps. Quiero confiar en la segunda de G2, porque G2 va a elegir la dos. Ojo, a ver. Llega otra. Cuidado, cuidado. Cuidado, muy buena ultimate. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Once muere. Es una doble para Hansama. Hay que huir ahora. Hay que escapar. Pero Miki está muerto, eh. Miki está muerto, pero que Caps y Hansama surían. Bueno, dos por dos. Miki saca Chukrin. Bounty arriba. Venga, dos por dos. No está mal. Está bien. Es tiempo que ganas un poquito del varón, ¿no? Dos por dos y torre. No sé si te puedes defenderlo, ¿no? Ya. Pensaba que se iba a morir todo G2 con el contraataque de… O sea, cuando ha llegado Jax con el TP a la espalda, pero… Mira, mira, mira. Cuando ha llegado LeBlanc, perdón. Claro, es que si hace el combo, se mata. Si se hace el combo, se mata. Defiende G2 esta torre, ¿no? La siguiente. Cuidado. Cuidado. Bola de tiro, doble contraataque, Skarner, que aparece, salta Knight con todo. Madre mía. Qué paliza, le mete las caderas Knight, salta con todo Bin. Esto es un putísimo Stomp. Que no es un Jax cualquiera. Esto es un 4 por 2 en total. Y las torretas que van a empezar a caer. Menos mal que el alma, al menos es Tecnoquímica. Dos torres para Broken Blade, pero va a ser inhibidor para Bilibili. Pero el alma no llega, esto se acaba ya. Ya. Joder, tío, vaya puto Stomp. Es que estas dos kills en los dos carries han sido gratis. Tengo ese inhibidor, ¿eh? Se va, Bilibili a el dragón. Ya. Alistar a Nocturne le gano uno por uno, yo creo. Es broma, broma gente. Sí, pero no lo mata, o sea… Bueno, tienes poco para echarlo. Bueno, todo nada ahora. G2 que ya va a la desesperada. Madre de Dios, lo que pega Knight. Mikix quiere buscar el engage, pero se va a morir todo, G2. Se va a morir todo, G2. ¡Hostia! Tiene un combo en el combo, en el engage. Es espectacular. G2 que va a intentar sobrevivir, pero es que se van a morir todos. Viene el Meganar ahora. G2 tiene que huir. G2 tiene que escapar. Salta con todo. Elk se ha calentado. Tiene el limpiarte en el Zonius. Vaya calentado. Delka, aún así a su equipo le da igual la lluvia de balas al aire. Elk que sobrevive. Shutdown que se ha llevado Meganar. Se lo ha llevado Broken Blade. Intenta defenderse. G2, pero llega bien full vida. Shun que se ha llevado otra. Alistar dice, mátalo tú, que te lo mereces, Naid. Se muere todo G2, a excepción de Broken Blade y Jaik, que sobreviven como pueden. Estaba claro ya que se veía venir que todo G2 se iba a morir. ¿Qué? Te ha pegado elk, por cierto. Que ha sido hasta medio disrespect, hay que decirlo. Ha sido extremadamente orgulloso. Con la ulti uno contra cuatro, también es verdad que los chinos suelen ser muy, muy agresivos. Y al menos G2 que parece que se van a poder llevar el dragón. Quieren pelear el dragón con el alma. TP de Jax, dejan al Skarner acabar el Nasr solo. Se lo llevan. Vale. Pero Jaik aquí tiene que flashear. Bueno, venga, pero algo es algo. Al menos han salvado el de estos. Skarner que se ha quedado solo. Termina el Nasr, es level 16. Chun, Reven, ¿qué nos decías? A mí, la jugada de él… Ay, estoy harta, tío. Al menos propon otras cartas, tío. Mira que el partido no ha acabado y que está siendo incluso largo, pero es que da la sensación que G2 no puede ganar bajo ningún concepto. Es que me ha recordado a una partida… Es como si jugabas a Pokémon sin saber jugar y haces rayo, es poco eficaz. A ver, combo, 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 combo… Qué bonito ha sido el combo, pero él tiene un… Hace Mickey… Ay, ay, ay. Nocturne ha caído, Mickey X también. Al menos G2 que ha intentado pelear hasta el final. Él me ganar, qué bueno por parte de Broken Blade, ha matado a él. Algo es algo. Lo único que él va a perder el nexo. Victoria para Bilibili. 7-21, el combo que ha llegado muy tarde. No, no. El campeón chino está a un mapa de colarse en cuartos y de meter Skyne a los cuatro equipos de la LPL en los cuartos de final y dejar a Europa sin representantes. Ya sabemos lo que nos hizo a nosotros Bilibili. Quizá no ha sido tan rápido como a nosotros, pero vamos, que el resultado es parecido. Ah, no, no, que no van a jugar, Renata. La Renata aquí también es muy buena. Sí, los dos están muy bien, ¿no? Setup de Super Engage. La Renata funciona muy bien contra Silas Yasuo. Sí, ¿verdad? Sí, por cate financiero y tal. Tienes herramientas. También os digo, el Braum también era buenísimo. O sea, te ibas a comer un pick. Tenía varias opciones. Alistar no lo va a jugar porque le roba la ultimate, pero Braum y Renata te lo comes igual. Bueno, me gustan mucho los ultis de… A mí el draft de G2 me gusta mucho. Me recuerda mucho al G2 de 2019, salvando las distancias. ¿Sabes a mí lo que me gusta del Real Rakan? No quiere gastar el último aliento. Y los Kevins que se los quiere llevar el equipo de G2. Rotahan se ama. Ya está en los Kevins. Se lo va a llevar el peruano. Saca la chapita aquí, Caps. El primer Kevins para G2. Qué importantes son los Kevins. De un momento, partida mucho más estable que la primera. Recordemos que si G2 pierde, está eliminado del Mundial. No hay más oportunidades y se va Caps a farmear el carril superior. Caps que va a recuperar el flash que había gastado en línea. Caps que yo creo que es súper importante que se ponga por delante. Este cambio le ha jodido ligeramente a Broken Blade porque es placa y mino que ha perdido. Son 10 mino aproximadamente más la placa, son 300 de oro. Ya. Pero bueno, él sigue estando cómodo en ese matcher. Está a punto a Renata del 6. Y Miguel al 4,5. Esto es una locura, ¿eh? En cuanto a esto, puf. A Miguel lo han cazado. A Miguel lo han cazado. A Miguel está fuera del Mundial. Primera sangre para Xin Zhao, el dragón. Se lo quiere llevar Bilibili. No tenía flash. Miguel. Iba a ser el dragón para el equipo chino. Ha sido demasiado fácil. Ha hecho el fake check ahí. Está muy mal de nivel, sobre todo. Level 4. Al limpiar la oleada aquí, Hansama. Estos errores en un día clave cuestan mucho. No hay nada. No hay nada porque no hay dragón todavía. Ya. Miki ya es nivel 6, por lo menos. Va a ser una putada jugar contra Sayah y Renata después. Ya. Miki X busca el engage. El engage es bueno. El último aliento. La grúa de Yike al aire. On en problemas. On se puede morir. On que va a caer. Qué bonito. Ahora la jugada de G2. On no revive, por favor. On no revive. Esta es buena. Caps con el meganar. La ha robada la última. Miki X con un engage espectacular. Bien. Impresionante. Miguel. Ha revivido. Miguel. Miguel. Ha revivido. Y eso que Yike tiraba la grúa al aire. Daba igual la grúa. Caps por su lado. Le ha robado a la ulti a meganar. Y se ha llevado una kill. Se pone G2-3-1. Caps por delante. Y es un Silas. Ojo, cuente con esto, eh. No, muy buena jugada. Además, como fue a estar alrededor de On. Aquí tenemos el knock-up. Muy bien, Brock Embley. Cerca de la jugada. Da los dos. Lo de Yike. No, le ha flashado a la ulti. Le ha flashado a On. ¿Y a Elk? ¿A Elk? Claro. Cuidado con él a ganar. Hay teleport. Cuidado con Caps. Caps que tiene que aguantar. Caps que de momento sobreviven. No, finalmente la kill se da. Va a quedar Knight. Aparece con todo Brokeblaid. Brokeblaid que tiene bastante daño. Brokeblaid que sigue rotando y saltando. Por favor, mátalo. Gracias, Yike. Por favor, mátalo. Gracias, Yike. Tiene flash Knight. Es un 4-2 en el marcador. Uno por uno. Pivotaba y pivotaba y pivotaba. En este caso, Brokeblaid. Bien, 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 bien. Y esto le va a servir para ganar Wolves. Pero, joder. Juega de tú a tú, tío. Cuidado, es un 3-1. Lo acaban de ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No tiene destello. Tiene el muro. A ver qué hace Brokeblaid. Quiere cargar el tornado. Va a ser difícil estimar esto. El muro es bastante bueno. Brokeblaid ganando mucho tiempo. El tornado es espectacular. Viene con el último aliento. Sigue pivotando Brokeblaid. El capitán de Europa, ¿cómo está? Chune problemas. Chune parece que sobrevive. ¿Qué haces, Kenaid? ¿Cómo lo ha jugado ahora mismo Brokeblaid? Eso sí, torre para Bilibili. La primera se la ha llevado Caps. Sí, y aparte de eso, yo creo... Sí, efectivamente. Hansam ha tirado medio. Ah, no, medio. Caps todavía no ha tirado. Ha sido medio, perdón. Pues dos torres, eh. Caps está tirando bot y está muy tocada la torreta de bot. Muy buen trade. Dos por uno. Heraldo, que está ahora mismo disponible y tiene que resetear Chune y también está reseteando Knight y no tiene TP. Yo creo que G2 lo puede forzar, eh. Y la torreta de bot que va a caer a favor de Caps. Como decía Quentin, lo que ha caído ha sido la torre de medio Brokeblaid que ha bailado a todo el mundo y el Heraldo también no tiene G2. No hay teleport de Caps, bellao. Esto sí, joder. Esto sí. Yo era aquí que no entren, por favor, eh. Él tiene todo, On tiene todo. Chune no tiene ni flash ni ulti. Así que vamos a ver si puede pelar aquí. Lo van a dar. Se va a resetear. Pero están perdiendo dos waves en bot, eh. Pero aquí no interesa pelear ahora. Hay que ganar algo de tiempo porque vienes me ganar. No, lo van a hacer. Sí, no, no. Hay que darlo, hay que darlo. Hay que darlo y no pasa nada. Pero mira bot, eh. Parece que no, pero... Son dos oleadas, sí. Ahí en bot se está perdiendo mucho oro y experiencia. Porque seguramente Bilibili dice como nos han sacado el mapa con la torre... Como se va a notar la hoja del rey arruinado ya en Yasuo, eh. Y el segundo ítem de Edreal también va muy por delante. Está cargando lágrima. Ojo, cuidado que podemos ir a por Bin. Bin debajo de la torreta. Bin, el Caps con todo. No tiene torreta. Bin no tiene flash. Bin se puede morir. Llega el meganar. Llega el combo con Cazzo. No se va a transformar el combo. Es espectacular. Chaik que va a dar la grúa. La ulti de Renata. Quizá ha llegado un poco tarde. Chuna un golpe. Se come el tornado. Chun se muere con el para Caps. Puede ser la segunda torre de top. Va a ser torre de top para G2. 6-2 en el marcador. Va, va, va. Están pasando por encima del campeón chino ahora, mellado. Lo dijimos. Hay que jugar otra cosa y sale bien. Si es que estaba claro. Venga, vamos, joder. Clarísimo. Estaba clarísimo. El Ereal es un muy buen… Sí. Wixside, incluso Stronsside. Además, cuando tienes tanto protagonismo en sol líneas, como en estas partidas. Sí, sí. Venga, va, por favor. Venga, va, 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 va. El dragón es importante. Se lo va a llevar G2. El alma de océano no debería ser determinante, pero sí que puede ser muy importante. G2. Vaya opción, le ha pegado a Elke, ahora que ya tiene la Muramana. Ibaira por el calibrador de este drag de segundo item. En este caso Skarner. Van a por Onón. Tiene que flashear. Caps, que ahora ya tiene el segundo item terminado. Cosmic Rai. Y el protocinturón. Ahora mismo, Caps está en uno de los grandes momentos… Estos son los buenos detalles. Cuando Caps puede coger sideline… Hostia puta, el siete. Sí. ¡Guau! Sí, sí, pero se apela. Está haciendo partidos, no es verdad. La verdad, está jugando muy bien. Es lo que dice, Cuentíné. Cuando Caps está en una línea lateral, a mí me gusta. Me encanta. A venido, bien con el… Pin, pin, tiene me ganar, se la acaba ya. Se la acaba, ya. No lo tiene, no lo tiene. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡La grúa de Perú! ¡La grúa de Perú! ¡La grúa de Lima! ¡La grúa de Lima! ¡Qué barbaridad! Vale, por favor. ¡La grúa de Advíncula! ¡Qué barbaridad! ¡Era, que eso es increíble! ¡Con baja de Caps! ¡Le da a los dos! ¡Vamos a pelear, que somos más! Llega la ulti de night. Quiere protegerse. Hay que ayudar a Broke y Blade. ¡Vale, que se puede morir! ¡Se va a dar la vuelta a G2! ¡Deberían matar a Chun! ¡Deberían no levantarlo! ¡Vamos! ¡Doble para Hanzaba! ¡Nasor para G2! ¡Vamos a ver en todos! ¡Qué espectáculo lo de Jaik ahora con la grúa, Cuentín! Y ahora va a mandar al Chun… Nada, 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 nada. ¡Nasor, muy bien, muy bien, G2! Me ha gustado mucho cómo Jaik sabía el rango alrededor del muro. Sí, no me jodas. Espérate, vale, vale, lo sabemos, lo sabemos. Vale, vale, vete, vete. Está hecho, está hecho. No, no, Dimo, aunque no hay asmaid, crees que no hay nadie y te cola un a Kuniko. ¡Lo matas! ¡Ay! ¡Rozó, rozó, 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 rozó! ¡Le rozó el pelito! ¡Le rozó el pelito a Hansama! Pero bueno, vamos a cerrar esto. Obviamente, no van a ser los cinco campeones, pero que sea el mismo. Vale, Broke y Blade, quedado con esto. ¡Cuidado! Germano, por favor, gana tiempo. Broke y Blade, gana tiempo. Tus compañeros están tirando Torreta, se quiere dar la vuelta. Tornado, se lo da dos. ¡Qué bien! Broke y Blade, que lo esquiva absolutamente todo. Pero viene a ganar también, le pone el muro, el muro que no es bueno, porque no sirvió para nada. Inhibidor abajo. Pero sus compañeros van a tirar la Torre de Inhibidor. Ha ganado muchísimo tiempo Broke y Blade, quiere salvarlo Bilibili ahora. No sé si van a poder, me da que no. Puede ser Torre de Inhibidor ahora, mellado. Sí, vamos a ver, debería caer, quiere seguir presionando. Está llegando, viene con absolutamente todo. Últimas palabras también en su bolsillo. Cuidado, cuidado. Ay, me cago en la madre, que me fue a Parini en el teleport a la espalda, es un 4 contra 5. No tenemos ayer su o bien. ¡Qué bonito a Caps que lo has visto! ¡Es Mininar! Qué bonito a Caps que lo has visto, el Mininar, ese enano. Aún así, Jake se puede morir, Jake se queda en el 1 contra 3. Cuidado con Chun, viene Mikix, te va a ayudar. ¡Fuera Mikix! ¡Bien Miguel, bien chaval! ¡Bien chaval, bien Miguel, cuidado con el me a ganar! ¡Cuidado con el me a ganar! Se va a transformar, Hansama pega, Hansama corre, Hansama huye. Tiene el salto, tiene el limpiar, Bid no tiene flash. Bid no puede llegar sin el flash. La corre de Inhibidor, que no ha caído, revive a Broken Blade y tiene teleport. Pero la torreta en medio ha tirado casi toda la torreta. Y la ha debo también. Pedado, con las plumas, no me gustan. Hay teleport también por parte de Broken Blade. Gracias, Broken Blade, me has escuchado. Puede haber pelea, flash de Hansama. Viene Yasuo, que no lo ve nada claro. Calma, calma, calma. Que el Nashor se ha acabado. Le está buscando, a ver si se pega. Sí, Caps le está buscando, no tiene flash. Vamos, Caps, vamos, chaval. Vamos, Rasmus, las cadenas al aire. Te robo la ultimate y me la pela. El robo danés. Toma, toma, toma. Castigado contra la pared, al rincón de pensar. 3, 2, 1. Se la quiere tirar en forma de mini. Ahora. Se la quiere tirar en forma de mini. Castigado al rincón de pensar. Caps, date la vuelta. Caps, vamos, bicho. Vamos, bicho, charraco. Vamos, bicho, vamos, bicho. Joder, mellado, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, que lo mate. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Bien, bien. Qué cabrón, qué buenos vídeos. No, ha sido muy listo, Caps. Ha estado esperando a que sea Mininar para quitarle. El tema es que ha fallado tres cadenas, creo. Calma, calma. Y Vip hacia él, porque sabe que tiene que resucitar antes de que saca el Drake. Sí. Podría haberle quiteado hacia abajo cuando Caps salió… Va a llegar porque va a llegar con el teleport. Creo que en 30 segundos lo tira. Arco escudo para Brokeblade. ¿Nos da para tirar una torre de inhibidor? Sí, sí, sí. La torre de la botella va a caer. Sí. Más que nada por los Kevins. Salvo que Chaya haga aquí… No, no puede. No puede, no puede. Miquis, forzale algo. Forzale algo. Sí, sí, Miguel Luis Víctor. Les he escuchado a Reven. De hecho, le van a sacar la ultimate. Cuidado con él, que tiene que plasear. Cuidado ahora en la contra. Cuidado con la espalda. Espérate, que te gusta. Se ha caído. Knight con la ultimate. Ay, 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 que la lian. Que se gana la pelea. Que soltas, portero. El tornado es bueno. Aunque tiene la ulti, quizá demasiado tarde. Vamos, Rasmus. Vamos, Rasmus. Vamos, Rasmus. Que lo revientas. Otra vez las caderas al aire. No da una, pero tiene estornias. ¡Migueeeel! ¡Migueeeel! Partida allí. Es imparable. Es y sí. Perdón, vamos a la tercera. Es y sí. ¡Nos vamos a la tercera! ¡Qué estompeada de G2! ¡Que sobreviven en el Mundial! ¡Venga, y el nexo! ¡Vamos! ¡Nos vamos a la tercera y definitiva! Pero cuidado, Reven, que ahora Bilibili va a elegir lado azul. Ya. Pero bueno, al menos... Ya está. Nafiri es muy buen pick contra Asailas. Es el único matcha bueno. No hay daño mágico. Ya, pero no hay daño mágico. O sea, aquí puede jugar alguna cosa Guarindonga. Vamos a ver. Oriana. Vale. Lo hemos dicho. Punk. Bex. Yo creo que he morido. Raises, ¿no? ¡Rais! ¡Rais! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, va! Es muy bueno. Juega, juega con Jake, por favor. Juega con Jake y juega con Mickis. ¡Estoy dado con el pitufo que te baitea! ¡El pitufo te baitea! ¡El pitufo te baitea! ¡No toques a Rais! ¡No te gustaría! ¡Chun en problemas! ¡Chun se puede morir! ¡Mickis ha plaseado con el Spoon! ¡Bien! ¡0-1 en el marcador! ¡Empieza G2 metiendo la primera, mellado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Date la vuelta! ¡Ya está la vuelta! ¡Aaah! ¡Ay, que ha sido eso! Bueno, la kill para Renata. ¿Qué ha sido eso? Perdona, la kill para Renata. Pero se puede jugar ahora con el flash del Rais sobre el Silas, ¿no? Sí, y Chizao ha plaseado también, ¿eh? Sí. Pero bueno… ¡Vamos a por Rumble! ¡Vamos a por Rumble in the jungle! ¡Sí, vamos! ¡Ay, el flash ha sido raro! Solo ha dado la Q, pero se ha puesto a melee. Cortar, cortar y ¿qué? Y trocear, cortar y trocear. ¡Vamos! ¡Dale el stun, Broken Blade! ¡Venga, que me gusta! ¡Venga, que me gusta! ¡Qué bonito lo juego el turco, hermano! ¡Ay, teleport de Rumble! ¡Pero la kill aparece en la top lane! ¡Kill para Renata! A pesar de que han forzado, ¿no? El cambio de líneas. Está bien. Creo que no te queda otra que dejarlos, sobre todo porque Knight tiene ulti y Caps no. O sea, no te interesa pelear sin definitiva nunca. Sí, pero aquí Chizao se está dirigiendo a medio. Nivel 6 ya para Caps. ¿Molaría intercambiar por Dragón o qué? Sí. Sí, sí, si mete en Dragón. Ahí está. Ahí está, vale, vale. Bien. O sea, en bot. ¿Puedes sacar placa a Broken Blade? ¿Pero entonces la Kalista en top no tiene mucho sentido o sí? No preguntes, es que alguien disfruta. Vale. A ver, no está mal porque son placas para Broken Blade. Placas para el cocodrilo. Está por delante, eh. ¡El cocodrilo saca muelas! ¡Está por delante, doctor! ¡Me duele la muela! Viene el cocodrilo. Level 7 para Broken Blade, que ha ido ya directamente a por botas de Mercurio. Y el dragón se lo va a quedar, Jake. Sin ningún tipo de problema. G2 con el partido ahora mismo, mellado totalmente igualado, eh. Sí. La verdad, yo soy muy contento con este inicio de partida. Me gustaría ver quizás un poquito más por delante a Hansama. Puede ser. Que puedes volver invulnerable a 5, eh. Cuidado aquí. ¡Ay, cocodrilo, por favor! Activa el dominus, cocodrilo. Está viniendo Chun. Viene la grúa. Esto va a ser muy difícil para Broken Blade. Va a ser muy difícil para Broken Blade. Activa la ultimate a ver cómo se mueve, pero Broken Blade se va a morir. Broken Blade se ha muerto. Bueno, bien. ¿Quién para Skarner? Sí, bien. Bueno, Skarner que luego termina la partida y se que va a dañar ya. La casa arriba. Sí, sí. Es un 4 contra 2. Que no muera Broken Blade, por favor. ¿Vale? Llega el teleport. O sea, este TP es cagado encima de nadie. Bueno, van a pillar torres, pero estos son... 4-2. 4-2. Vale, vale, vale. Bueno, vale. Lágico, eh. Vale, bueno. Sí, pero era muy importante de negar a un Kevin, eh. Pero esto es muy bueno para Bilibili, ¿no? Sí, sí. Pero porque llevan por delante. Claro, o sea... Esto es muy bueno para Bilibili. Muchísimo oro. Bueno, casi llegan a ser... Minuto, solo Serafín. Las botas. Bien, 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 bien. Muy importante botas de Mercurio. Tienes que ir Merckx. O sea, aquí... El único que puede permitirse no ir con Merckx, lógicamente, es Hansama, por lo que notas en la Kalista. Y el Tarik, porque, bueno, dependemos del ulti, entiendo, ¿no? De hecho, si G2 llega a las situaciones de pelea antes, el Tarik rusia las teamfights. Porque encima luego tienes doble combo. Puedes hacer ulti de Tarik con el ulti de Kalista, lanzarlo a melee, y usar el ulti sobre, por ejemplo, el Renekto, el Xin Zhao, el Ryze, ¿sabes? Casi toda la diferencia, hasta los supports, por cierto. Curioso. Sí, porque se ha llevado la Kinn. A ver, aquí. ¿Le corta? Bien. Importante. ¡Ojo! Vamos a por Bino, el stun de Mikix. Será bueno, flashea el pitufo. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Sí, sí, lo matan igual. Se lo lleva ya, no pasa nada. Podría ser para Ryze, pero ahí no se puede medir quién se lleva la Kinn. Lo importante es que Binn ha caído. Eso sí, Binn no ha flasheado. Mikix le está esperando. Quieren buscar el stun, el stun es bueno. Cuidado, Mikix, no te vengas arriba. Alguien va a tener que pushear el carry. La compo de G2, full 1-3-1. Sí. Las dos en side y Chinzaba a jugar en side. A ver qué es lo que proponen. Y me gusta ver a Binn en Rumble, tío. No es… Sí. No da tanto miedo en side como un Jax, como un NAR, como un… O un Camille. Sí, de acuerdo. Obviamente, Rumble puede ser súper importante, pero digamos que la gran etapa de Rumble en el partido es esta. En una línea lateral, Rumble no es tan peligroso como lo puede ser un Jax con ese escalado infinito, que a partir de aquí ya empezaría a tener trinidad. Pero hacia pelear. Si es para huir… Cuidado, Miguel. Cuidado aquí con Miguel. Plasea, Renle. Mikix tira la ulti. Mikix quiere pelear. Sientao viene con todo. Se ha activado al menos. Lultime de Tariq. Está ganando muchísimo tiempo. Red que puede caer. Tiene muchísima lanzada. ¡Lumiado! ¡Mikix la humillado! ¡No me jodas! El 1 por 1, tío. Bueno… Cuidado aquí, eh. Ha sacado la kill Ezreal. Jax tiene problemas. Tiene flash disponible. Se da la vuelta. Queremos pelear. Viene Renekton. Jax intenta aguantar. Doble para Ezreal. Viene Renekton con el Dominus. Que sigue pegando. En el marcador. ¡Empate total! ¡Cómo lo peleó G2! De tú a tú contra Billy Billy. ¡Chul se ha ido! Sí. Torre de top para Caps. No es la primera del partido. Ya había caído. Pero es la primera para G2. Rice da miedo. Por cierto, no ha baqueado Caps. No sé cuánto oro tiene. Lo único que ha pasado es que ya ha evolucionado el bastón del Arcángel al Serafín. Va a haber Heraldo en medio. Hay ultime de Tariq. No, no hay ultime de Tariq. Esto va a ser torre de medio gratuita. Me he llegado. Vamos a ver. Pero con la piña podría entrar. A ver qué es lo que quieren buscar. Se mete con todo. Ay, cuidado. Hay que evitarlo. Hay que dejar la torre. Hay que dejar la torre. El stun es bueno. Hay que limpiar el Heraldo. No nos liemos aquí, por favor. Vale, vale. No nos liemos aquí, por favor. Bien, Heraldo. Ya está. Torre de medio. Que no sean dos torres de medio. Es muy tanqui, con corazón helado. Pero yo creo que le falta daño al equipo. Así que lo normal sería o Zonias o Rabadourne. Esto no me gusta. No sé yo. ¿Puedo limpiar la wave? Sí, pude limpiarla. Tiene Ute. La limpia, la limpia, la limpia. Vale. Pero le van a reventar igual, ¿no? Tiene Estello. Tiene Estello. ¡Cuidado, Cavs! ¡Cuidado, Cavs! ¡Que aguanta mucho! ¡Cuidado, Cavs! ¡Que aguanta mucho! ¡Aaah! ¡Equiva, por favor! Era de esquivarla bien ella y que en la contra que está pasando en bot. En bot hay tradeo. ¡No, no, no! ¡Ulti de Tariq! ¡Ha llegado a tiempo! ¡Maldito! Ha llegado a tiempo la ulti de Tariq. Pero ¿dónde está Hansama? Ay, Hansama no estaba. Pero Hansama ¿dónde estaba? Hansama estaba en medio. Este es el problema. Hansama se fue. Si la ulti del Tariq no es para iniciar, te sirve para ganar eso. Que tenga el Sterak ya, por favor. Ahí está el ascensor. Viene el TP. ¡Cuidado, con él! ¡Viene todo el mundo! ¡Cuidado, la grúa es buena! ¡Aguanta, yaiga! ¡Teleporta la espalda! ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Aguanta el equilibrador! ¡Es una fumada! ¡Buena! ¡Ulti, toma! ¡Aguanta! ¡Viene Broke el mic con el destillo! ¡Cuidado aquí, cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí, cuidado aquí! ¡Se vuelven invulnerables! ¡Bien! ¡El que está muerto! ¡Nooo! ¡No me lo creo! ¡Nooo! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El que está en un golpe de vida! ¡Se puede morir! ¡Chun está muerto! ¡Chun está muerto! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El que está muerto! ¡Bien! ¡Se le va a caer! ¡Se dio un ace! Dale, Hansama, por Dios. Le van a dejar vivo. Le van a dejar vivo a... ¡Tiene un shutdown gigante! ¡Tiene un shutdown gigante! ¡Yay! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jay! ¡Se acaba de llevar muchísimo oro! ¡Tenía un shutdown! ¡Qué peleón! ¡Qué pelea! ¡Por favor, no las throw ways! ¡Por favor, no las throw ways! ¡Por favor, no las throw ways! ¡Te lo pido, por favor! Está llegando Vin. ¡Vin tiene muchísimo daño! ¡Encasole está llegando! ¡No hay jungla! ¡Por favor, Jay, no te mueras! ¡Salen con todo! ¡Quieren pelear! ¡Yay se va a morir! ¡Esto puede ser un throw! ¡No me gusta! ¡Hansama pega de la natis! ¡Hansama apaga! ¡Hansama revienta! ¡Viene Brockenblade para la espalda! ¡Vamos, Brockenblade, por favor! ¡Ramble está muerto! ¡Ramble ha caído! ¡Silas entre! ¡Hace el enguechilas! ¡No me lo creo! ¡Night pega una barbaridad! ¡Night está reventando! ¡Llega la grúa de Skarner! ¡Camps mira desde lejos! ¡Camps no puede entrar! ¡Brockenblade tiene problemas! ¡No tiene flash! ¡No tiene dominus! ¡Viene con todo Brockenblade! ¡Ahora sí que tiene el dominus! ¡Pero Brockenblade se va a morir aquí! ¡Brockenblade se va a morir aquí! ¡Camps, que venga de ganar tiempo! ¡Esto puede ser Nashor! ¡Esto puede ser Nashor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mellado? ¿Por qué? ¿Por qué pelean cuando Miki no tiene ulti? Cuidado aquí, cuidado aquí. Me daba la sensación que podían acabar Nashor, ¿no? Lo han dejado a 4K de vida con Kalista. Yo pensaba que con la Kalista lo acababan, ¿sabes? ¿4K de vida? Hay una planta, ¿eh? Podría curar, Cap. No, no, no va a intentar nada. Hostia, que no te maten, por favor. ¡Pues menos mal que nada, Checar a Augusto! Es que encima no lo hemos visto el por qué lo han hecho. O sea, han empezado Nashor y ya está, ¿no? Sí. ¡Qué puta cagada! Ojo. Vale. ¿Eh? Teleporta a la espalda. ¡Elk! Teleporta a la espalda. Teleporta a la espalda, cuidado con esto. La ulti de Tariq llega a tiempo. La grúa de Skarner es espectacular. La grúa de Skarner es espectacular. Está muerto, sigue pegando Hansama. Muy agresivo, G2 ahora, que de hecho, creo que acaba de perder la partida. ¡Hostia, oiga! ¡Este latea! Bueno, Snayt ha muerto. Cuidado, pueden acabar con el Nashor. Hay que baquear ahora, ¿eh? Abrir inhibidores. ¿Puedes vender esto? Se va a hacer el Jaxo, ¿no, Hansama? Sí. Sí, ahora más tanky, ¿no? Sí. Jaxo y luego no sé… Claro, es que hay… Se puede jugar esto, joder. MBR está bien. Le sacan a Mikix 1700 de oro. ¿Qué cojones? Ya. Pero no… Un ítem. Es que… Aquí no quieres iniciar su breón, ¿vale? Acaban de ver a Knight, perfecto. Lo han visto, ¿no? Tiene flash rail, ¿eh? Aquí la rail se va a meter una calentada histórica. Ahí está. Con Caps. Ahí está. Llega la ultimate, estaban baiteando. Es muy buena la ultimate. ¡Es buen baqueo! ¡Es buen baqueo! ¡Es buen baqueo! ¡Mortón! ¡Cuidado con las cadenas! ¡Cuidado con Mikix! ¡Aguanta de momento! ¡El stun es bueno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cuidado con Knight! ¡Hay que girarse, hay que matarlo! ¡El Dominus, el mechero! ¡Pega Hatsama! ¡Se muere! ¡Hatsama! ¡Para con él! ¡Le sale bien! ¡Mim puede morir! ¡Mátalo no! ¡Salta él! ¡Viene ahora! ¡La puna mata! ¡Hostia puta! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No me jodas! Se hace a todos, tío. Se hace a todos. ¡Se ha ido a uno de vida este tío tres veces, tío! ¡Aquí! ¡Arbit! 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 De hecho, no va a dar su opinión. Bueno, que habrá habido bug, pero que tampoco te puede decir mucho más. Ah, vale. Te digo que es peor decirlo. Ahora te vas a hacer el Nashor. ¡Sois unos hijos de la gran puta! ¡¿Qué es esto, tío?! ¡¿Qué es esto?! ¿Ahora te vas a hacer el Nashor? ¡Hostiaas! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta el Nashor sin el rumble vivo, hijo de la gran puta! ¡Hasta el Nashor sin el rumble! Se lo hace. ¡De cago en mis muertos, tío! ¿Cómo se permite esto? Se te escapa hasta la baba, Reven. Estoy muy rabioso. He querido cazar a alguien en la sidelane de Caps y Broken Blade, pero… Pero… Pero tienen que baquear. Teleporta a la espalda. Teleporta a la espalda. Vale, 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 vale. No podemos iniciar. Somos una mierda iniciando. Madre mía, Broken Blade. Hay que hacer front to back. Madre mía, Broken Blade. Y ahora quieren jugar. Broken Blade. Aguanta la ultimate de Tariq. Llega tardísimo. La ultimate de Tariq… Se acabó. Madre mía. Esto es una puta basura, tío. ¡Ah! Esto corta el rollo, pero a un nivel histórico, ¿eh? Una barbaridad. Esto es una puta locura. He visto algo así por un tiempo de LOL. Esto es mi viuda, tío. Entre esto y lo de las bolas, tío… Entre esto y lo de las bolas es muy fuerte. Hombre, claro. Si pasa… ¡Wow! ¡Wow! Pues G2 eliminado. Hostia, vaya final. Es una puta barbaridad. Hostia, vaya final. Pues nada. Bueno, pues ya está. Pues acabo el partido. Madre mía. No he intentado, pero que en Lady Caps… Hostia, vaya final.